Bueno, en primer lugar, gracias por la nota. Los carnavales empiezan el 22 y 23, sábado y domingo, a partir de las 21 horas. Van a participar cuatro comparsas de la ciudad y luego van a haber grupos musicales, dos grupos de cuarteto el sábado y el domingo otro grupo musical, para el cierre de los carnavales. Los carnavales van a ser libres y gratuitos para toda la sociedad, en la calle Pellegrini, este año lo vamos a hacer en la calle Pellegrini, y bueno, en el sur, entre Roca y Uruguay. Y bueno, la verdad que este año fue una decisión del club, trabajar en conjunto con la municipalidad, que la verdad que le agradecemos por la predisposición y el trabajo que están haciendo, y que estamos haciendo, bueno, en conjunto con ellos, para poder hoy, el fin de semana este, poder brindar a todo Marcos Juárez un lindo espectáculo y bueno, que se divierta. Se anuncia buen tiempo, o sea, creo que no era el problema para poder realizarlo. Sí, ojalá que el tiempo nos acompañe, hasta ahora los pronósticos están dando buen tiempo, y bueno, solo falta que la gente venga, disfrute, que es para, también va a haber bares. Va a haber bufet. Va a haber bufet para que puedan comer, puedan tomar algo, y bueno, disfrutar del evento que es lo más importante. Espero que os haga todo muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, y muchas gracias a la municipalidad de Marcos Juárez por el apoyo que hace a las instituciones para que puedan seguir avanzando. Gracias.